El Cine Teatro Enrique de Muño está funcionando desde hace tres semanas. Fueron todos estrenos. Nosotros no funcionábamos porque no teníamos permitido abrir el cine. Creímos que no era prudente abrirlo. Y cuando se abrieron las puertas del cine en Córdoba, no dimos cine porque no podíamos dar estrenos. Y bueno, cuando se abrió la puerta de Buenos Aires, que fueron las productoras, que es con las que trabajamos, trabajamos con el Cine Productora, empezamos a poder brindar al pueblo estos estrenos. Ahora viene Pequeños Secretos con Denzel Washington, que es un peliculón para mí. Y cumplimos con todos los protocolos, incluido el que pide la provincia, que el cine tiene que tener el 30% de su capacidad, que es lo que sucede en realidad. Nosotros tenemos 400 butacas y únicamente ocupamos 120 butacas. Esto es una realidad. Todo el mundo que viene va a tener alcohol en las manos con el personal municipal, que él se las va a proveer. Y también el que no tiene barbijo se lo vamos a proveer. No puede estar en la sala sin barbijo. Y otra cosa, también tomamos la temperatura antes de entrar al cine. Recordar que el horario es a las 20 horas. A las 20 horas, esto va de jueves a lunes, inclusive martes y miércoles no hay cine. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!